La Cámara de la Cámara En aquella casita de adobes Terminé tan lisa pisando el comar Y de tus ojitos llorar por el humo Y de la pobreza quería renegar Mientras te miraba pensaba en silencio Que tú eres la hembra que yo quiero más Y si es mi destino tenerte en mis brazos Pa' que te decidas te voy a esperar Ya verás mi vida cuando sea mi esposa Vas a ser la reina de mi dulce hogar Todas las mañanas voy a darte rosas Te juro que siempre aquí entre mis brazos Te voy a arrullar Música Música Entre aquellos bonitos maizales Nos juramos querernos los dos Y nos dimos un beso en silencio Desde el ciego pusimos a Dios Aunque quiera olvidarte no puedo Tú ya te adeñaste de mi corazón Tus ojitos ya me han embrujado Y yo quiero tenerte a mi lado Te voy a esperar a que crezcas mi amor Música Ya verás mi vida cuando sea mi esposa Vas a ser la reina de mi dulce hogar Todas las mañanas voy a darte rosas Te juro que siempre aquí entre mil brazos Música Te voy a arrullar Música